Buenas tardes, estamos hoy en la Plaza del Surco con el objetivo y único fin de averiguar si las personas han sufrido robos de manera anterior a este periodo. Vamos a averiguar sobre la seguridad ciudadana y todo lo que ha llevado a lo mal este país. El grupo está conformado por Joaquín Bolesman, Alessandro Morales, Luca Benavente y Zaira Alessandro de la Cruz Pérez. La delincuencia es una problemática liminar en nuestra sociedad peruana, ya que hay una falta de solidaridad y empatía entre las personas. Ellos no logran comprender que existen personas a las que se les es muy importante aquellas herramientas robadas, que les sirva para mantener familias, cumplir metas y más. Incluso, a menudo, vemos que la indiferencia hacia lo demás y la falta de consideración por el bienestar común, contribuye a la inseguridad ciudadana y a la delincuencia. Si todos nos esforzamos por ser más solidarios, comprensivos y empáticos, podríamos crear un entorno más seguro y amistoso para un correcto desarrollo de la vida de las personas. La inseguridad ciudadana y el robo a transeúntes en las calles de Perú tienen una importancia significativa por varias razones fundamentales como Derecho a la seguridad. Todos los ciudadanos tienen derecho a un entorno seguro. La inseguridad atenta contra este derecho y la calidad de vida. Respeto a la propiedad. La ética basa en el respeto y reconocimiento de los derechos ajenos. Implica que el robo a ciudadanos en las calles afecta a las personas tanto por la pérdida de bienes como por la sensación de vulnerabilidad que genera. Responsabilidad colectiva. La seguridad ciudadana es responsabilidad de todos, no solo de las autoridades. Es esencial promover la colaboración ciudadana para reducir la delincuencia. Cada individuo debe proteger su entorno y denunciar delitos. Por ende, abordar la inseguridad y el robo en Perú es clave para garantizar derechos, responsabilidad colectiva y promover prevención. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Emilio Martín. ¿En algún momento has sufrido un ataque en contra de su seguridad? Claro, sí. He visto también y me han robado también. Me ha pasado a mí, ¿no? Y bueno, me han robado también. No sé si me se ha caído, pero lo que me han tenido, yo no lo tenía. Pero creo que me lo han sacado más seguro. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades frente a su caso, a su robo? Ah, no, sí. Siempre, siempre, claro, siempre en investigación, pero al final, como tanto robo que hay, imagínate que también tienen muchas cosas que hay que investigar. Digamos que no ha llegado nada y su caso fue archivado simplemente. O sea, hay personas también que no, simplemente no le denuncian porque al final le pierden el tiempo. Si pierde, pierde el tiempo también, ¿no? Y a uno a veces se da por ahí en trabajar y al final lo dejan así nomás. Ok. No es problema. ¿Y logró recuperarse económicamente hablando de esta medida? Eh, no, lo que pasa es que como yo a veces necesito mi celular, por emergencia, pues trabajo, ya me compré uno así, me compré un celular, otro celular, pero más baracito, pues, ¿no? Más baracito que no, mejor que no. Eso sería todo, muchas gracias. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Eh, mi nombre es Hilda. Eh, ¿en algún momento has sufrido un ataque en contra de su seguridad? Eh, sí, de hecho sí. Sea así el caso, ¿cómo ha sido la situación? Eh, bueno, yo me encontraba en sí paseando por aquí, por la plaza con familia, y justo escuchamos que había ruido y había, digamos, un escándalo en un restaurante, ¿no? Y vimos que salían tres hombres y entonces uno de ellos se acercó a mí y me intentó robar mi celular, no lo consiguió y se lo robó, digamos, a mi hermano, y ya luego la policía vi que iba atrás de ella. ¿Y sabes si la autoridad, cuál ha sido la respuesta de las autoridades frente al caso? Bueno, nos dijeron que mantengamos la calma y que hagamos la denuncia, ¿no? En la comisaría que está a dos cuadras de acá de la plaza. ¿Y se lo consiguió algo? Eh, bueno, al final nos dijeron de que iban a hacer todo lo posible para encontrar a los responsables y que, bueno, sean investigaciones, ¿no? Que nos tengamos calmados. ¿Y sabes si tu familia o tú se han podido recomponer económicamente hablando frente a este caso? Sí, de hecho sí hemos podido, digamos, recomponer el celular que a mi hermano le robaron, ya que se encuentra en sí en la universidad que necesita. Eso sería todo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Lourdes María Valderrama Lourdes. ¿En algún momento has sido víctima de un robo o burto? Sí. Si ha sido el caso, ¿nos podría comentar cómo fue? Eh, yo salía temprano hacia la posta en Villa El Salvador, embarazada porque tenía una cinta médica y, este, me robaron el celular con pistola. Me pusieron la pistola en la cabeza y me quitaron el celular. Y yo solté el celular por miedo a que me vaya a hacer algo, porque, oye, pues tocaba embarazada. ¿Y cuáles fueron las respuestas de las autoridades frente a este caso? No hicieron nada. No hicieron nada. No hicieron nada. ¿Y, de alguna manera, se pudo recomponer económicamente? Sí, me pude recomponer porque yo trabajaba en los dos. Entonces, me volví a sacar un equipo y todo y no pude. Sí, pero las autoridades no me apoyaron en nada. Eso sería todo. Muchas gracias. Recopilando información sobre la inseguridad ciudadana en Surco, se encontraron diferentes noticias. En la primera, publicada por RPP, informan que tres delincuentes armados asaltaron a los clientes de una pollería ubicada en la calle Daniel Garcés, en el distrito de Surco. Las cámaras de seguridad local captaron el momento del asalto. En las imágenes se puede ver que los delincuentes ingresaron a la pollería y, con sus armas de fuego, amenazaron a los clientes. Rápidamente, comenzaron a quitarle sus pertenencias como billeteras, celulares, relojes, entre otros objetos de valor. Los asaltantes también se llevaron las ganancias del día y los equipos electrónicos del propio restaurante, según reportó la Policía Nacional. En la segunda noticia, reportan que delincuentes asaltaron en manada una tienda de celulares en el centro comercial El Polo. Según RPP, un grupo de delincuentes asaltó una tienda de celulares del centro comercial El Polo. Dos delincuentes armados asaltaron el conocido local de iShop. Las cámaras de seguridad registraron el momento del escape de los delincuentes, que fugaron con dos bolsas llenas de productos de local valorizadas de miles de soles. Residencia de seguridad Vestidos